I can't wait till we can break about the heat If I seem a little unimpressed with this An anti-social pessimist But usually I don't mess with this And I know Y que tal salidos como estan? Espero que esten bien El dia de hoy estamos con la filtracion Del pase elite numero 15 Creo que es de Free Fire Y pues este pase lo han filtrado Pero pues una pequeña parte Y pues como ustedes saben el site siempre viene a traerles Esta informacion Y pues bueno empezamos El pase es como de un desierto y esa es como la insignia Parece como de los soldados no se Y aqui empezamos con los 20 primeros Hay un buncher y una camisa Que no se que porque Garena le da como mucha importancia A estas camisas del inicio La verdad tambien es que me guste mucho Pero esta si se ve chida Aquí tenemos el logo y banners que es lo que a muchos les vale Porque a muchos solo utilizan Los animados o Los de heroico Aqui un banner amarillo Y aqui ya empezamos del 30 al 50 Y ya termina toda esta parte Vemos la caja y el traje de mujer Esa es la caja que pues bota Como un efecto de arena Bueno supongo Esto no es nada oficial Pero yo supongo que botara como que un efecto de arena La verdad Y aqui tenemos pues otro logo Que es como de alguien Con un ojo amarillo Y pues aqui tenemos el traje de mujer Que pues para las chicas Del canal Supongo que pues Es lo que mas le interesa Asi que pues nada Espero que dejen su gran like Su gran comentario Y nos vemos hasta la proxima Ya saben que pues Yo siempre se los traigo completo Cuando salgan La vez pasada no puede porque Preciso mi viaje Y mas de vacaciones Pero bueno ahora si Bye Bye Esto es si los traigo completo Chau